¡Bien! Hola, ¿qué tal? ¿Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque la UEFA, no sé si lo sabéis, tiene poder sobre el Bernabéu. ¿En qué sentido? Bien sobre el techo retráctil. La UEFA en partido de Champions, que sea en el Bernabéu, es la que va a decidir si se cierra el techo o no. Y el otro día fue la primera vez que esto ocurrió, así que bueno, historia del Bernabéu. Había amenaza de lluvia contra Nápoles, no llovió, al final como bien se sabe. Y la UEFA, bueno, pues antes del partido dijo, bueno, no cerréis el techo por si acaso. Al final menos mal que no llovió, porque si no hubiera sido un poco graciosa la cosa. Pero bueno, ya el techo ya va funcionando, como se está viendo, la UEFA ya es la que tiene el poder, menos el Liga. Creo que el Liga y, bueno, competiciones de España creo que es el Real Madrid, la que tiene todo el poder. Aquí la UEFA no es así, no entiendo mucho el porqué, sinceramente. Pero bueno, es lo que toca, así que ya el Bernabéu empieza a funcionar de casi todas las maneras. Faltan algunas cosas por polir, pero está casi casi terminado, señores. Así que, oye, muy interesante todo esto.